Va a patear Enzo Díaz, carrera recta, va a patear Enzo Díaz, quiere poner el gol del triunfo, arco de los boliches, el árbitro que los advierte a todos, Enzo Díaz, Enzo Díaz para poner su nombre en el marcador, cazaque a número 15, brazos en jarra, arco de los boliches, va Enzo Díaz, atajó Moyano, atajó Moyano, atajó Moyano, la figura, la figura de Unión, atajó Moyano, se pone la capa de Superman, se pone la capa de Héroe Moyano, voló de palo a palo, voló de palo a palo, se quedó con el gol de Talleres en la última.